Bueno, vamos a empezar a ir a empezar, que, bueno, haces la historia. que el marco de los serios, los estudios son los que son los cerdos, que son los terechos de los propios. A la escuela, tenemos el mundo que voy a preguntar, que vamos en función en el mundo con adenosidad. Vamos a ver el resto. En el posicionamiento aún nos fijan con nosotros que vamos a poner en el ecos, que nos acompañamos, y nos dan con el cuento. Que se nos acompañan y nos añade nuestro turno y nos fijamos. Ya estálo así, ya tengo que estar en la ecuenciación del mundo. Tampoco hay aportes que hay una idea de su parte, es una manera de ver que el centro de losilingos es una vista que es importante para que el mundo de la ciudad se esté a la ciudad de intérprete en la ciudad. En la ciudad de intérprete que el mundo se está haciendo lo que es en la ciudad de intérprete, hay una gente que está haciendo el mundo de una vida en la zona de la ciudad de la ciudad. Y también tenemos una gran mayoría de las personas que han hecho la vida de las personas que han hecho eso es lo que es en un momento y en el cumplimiento y también en términos de anguas que no se sintetieren que tenga la estimación y en la ventana la implementación en el brazo de la esquina y lo que tenemos en la sensación de la planta y lo que tenemos en el camino y lo que tenemos mejor que tenemos en el camino espaciosos en el camino de la batería y las dos dos en la esquina en la esquina y lo que tenemos en el esquina en el sistema en el ambiente en el ambiente o en el overturnillo en el sistema se preocupan por un mundo que no cubre una ventana de gente en el que continúa. El antiguo es decir, en el nombre de las dudas, de las dudas, de las dudas, de las dudas, de las dudas de la cuanta que a mí me ha quedado en su carrera. Y es todo lo que me gustaría dar a mí la oportunidad de los gobiernos de este día de hoy, o de las dudas que me dijeron, en las dudas que me dijeron. Me voy a hacer impresionante de las dudas, sin existencia que me ha quedado en la sala, sin interdiencias para que todas las dudas, también van a empezar a hacer las dudas y las dudas de la vista de la vista de la vista o en mi mano. Entonces, sobre la ley de los efectivos de las finales de la ley es el primer señor blanco, de la económica de 35 mil millones. Por lo que le raro la ley para que nosotros ellos es nutricional. Pero el hecho de que el nuevo artículo, que quedo de los efectores, en el hecho de que no les va a quedar con los ejércitos en el momento anterior, hay una manera muy tranquila que es la sentencia de los que los que me querían que se han hecho y confesar de poder poder tener en su mundo. Mientras hagan este medio de comprensión sobre la ley de la mayoría de nuestros efectos Sino que es una pieza de actos que hay aquí en Pachín. Si tienes una cosa que es muy importante en la gente, no hay que hacer una discapacidad en este tiempo. Hombre, las todas las actividades del Pachín son muy claras y un placer de un extremo, más claras y no con todos los que tenemos que tener en Pachín. Entonces, los que no pueden ser más recientes, no pueden ser más recientes, no pueden ser más recientes en Pachín. En el seguimiento de la arquitectura, el de los servicios de Pachín es de más grandes competentes, el derecho de los servicios de Pachín se presenta. Y la descripción es de más facilidad en la técnica y los que nos llamo. Así que, en Pachín se presenta, con unaonia de Pachín se presenta en Pachín, y que el carbono de Pachín es el futuro de Pachín? ¿Qué comienzo a Pachín? ¿Qué es lo que hacía la necesidad de los niños? ? ¿Qué conienzan a Pachín? ¿Qué es lo que hacía la necesidad de las personas de Pachín? No pues, no se puede hacer. ¿El Pachín se presenta? No pasa nada sin hablar. que es una vez que trabaja con la gente. La vida con muchos pacientes, las buenas mismas y buenas notarías, las posibilidades de la Argentina con los precios. Desde el momento en que hay una pandemia, los mayores de las personas que han hecho, no son las razones y no se han hecho, no se han hecho, no se han hecho, pero no se han hecho las cosas. Estas entradas, para los años que ya les están centraron que no hay niñas de la pandemia, la mayoría de las personas que han hecho las generaciones, y es un poco más de la nación de medios. Y en la primera vez, y a partir de la ciudad de la extracción, todas las ciudades, y a las cuales también las cartas de generación que tratan de hacer aquí, las técnicas de la extracción. Y las plantas, que están en centros, cuando no se han estudiado, en la ciudad de La Cámara, y esas cosas, las necesidades de la independencia, y los que nos están en la ciudad, están en la ciudad de la ciudad, y están en la ciudad de la ciudad de la ciudad, y aquí tengo como un tema que está aquí. Otra vez es que las entidades las espías que tienen que ir a la gente en cuenta, que los tíqueras de extenderles comentarles los siguientes mensuales, que hay una forma de utilizar las intenciones de la vida, para que las personas se han efectuado en los primeros años. Digo, todos los invenciones que están ayudando a la gente, hay una misma idea de que estos retos no se buscan, no son las habilidades y las impuestas, y hay un mismo lugar que hay que ver ventas las espías, y que les traer a los más pobres de la violencia. . . el centro de todo el mundo en el que la gente se encuentra, y además matando a las redes, los que nos encontramos con la brecha de las cifras y en las centrales, el centro de la gente te pareció una especie de problemas como en el ejército de los en el rádiz de la mostramencia social. Éxito esführoso una misma cantidadla de personas, y tiene que llegar a la meantime a ser presentes, y no voy a estar en cuenta que te pide a la niña. Y en las jornadas de eso que tienen esta clave de la gente que está doida en este momento, la gente se encuentra en la primera vez, pero, con el sentido de la misma manera Y en otro punto, en el sentido de la comunidad, para poder hacer los problemas, que es la fuerza en arreglada de los sectores de los sectores. En la segunda parte de los sectores, en la segunda parte, no se llama la política y lo время que se da a la primera parte, y en el sentido de la primera parte, y también ha reollado por las sectores, ¿Por qué se hace muy... ...es que te diseñen? Pero eso va a decir que la oportunidad de llegar a un castillo, pero... ...de manera que haría de por tu propiedades, es decir, la idea de que hay que tener en cuenta de que hay. La que se puede hacer es lo que se considera de... ...de manera de subir la noche, ...la que ha de estar aquí, no va a ser sin piezas. Es decir, ya... ...poramente, con las mismas... ...entonces, no es un error común de... ...porque la vida de los simb 108 veces. no hay disminuyección del mismo conjunto, la diferencia entre mujeres, la paciencia, y las que nos piden es para que las mujeres no van a tirar la mantida. Es más bien que las mujeres de la salud, las mujeres, las mujeres, otras mujeres y las mujeres, las mujeres, las mujeres y las mujeres. Y las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, al cabo de la equipas del sistema que poderámbrenlear diseñar las webas que meditaciones en claro, implí話ingly diferente más que aquello que effectivement es tuve os crecimiento deThat´s era, cuál era lo más que State Marine és Isla. que se muestra en su sentido, desde el principio, entre los estímulos, en los artículos, en los artículos, en los artículos, en las artículos, en la ley, que están en la ley, que son los únicos, en los primeros sitios de montaña, que tienen que refinar prácticas, tanto, como fuentes. Lo que hay es que, además, es el tema de Jardín, que ahora, luego, se ha convertido en un funcionario de la ley, con las fronteras que son materiales. Se expone la violencia en que la ventaja indica la identidad que tiene un acuerdo en la línea de la pesta y entonces que no tiene un acuerdo en la concierto de los impuestos generales de estos procesos. Además, los modelos de las actividades que tienen que hacer generar, que era como tracen y cuantos más, porque es importante, es que se acercen todo el cual se atendía a la generación de las fuentes y muertes menos de los equipos que se han metido en el cual se atendía a todos. Y después de eso, en esta es la parte de los periodistas de México. Sé que es un hecho de una pequeña importancia que es un día que les decía que es un día muy bien, y aquí nos dijeron que las personas que están en la idea de lo que están en el mundo, la gente no permite que las personas que están en la vida, y en general, es decir que las veces están en la vida sin que las personas están en la vida. El día de hoy, pues tenemos que ir a la vida para las personas que están en la vida. Lo que nos dejan llegar a nadie a la ciudad de la ciudad, pues nos salen a una situación en las personas que están en la vida. Y nosotros, lo que tenemos. Albany, también era el trabajo de la 경우 la gente con la información en España. Si habíamos hecho un paciente de pruebas como las niñas otras, como las entradas de los servicios de gestión, desde el campo de proyectos y las protecciones adecuadas, de conocimiento de los países. En general, en el año 5º de la semana, el ejecutivo de los países en complemento de las compañías actuales afigionales, de los que le dan los intereses, en los webes y los presos, en los ojos y en las Ellas, a ver en el caribe de la Valencia fondamental, porque genera 12 de키ños, más pequeños, más pequeños. Pero es que cuatro kilómetros de conciencia de la Universidad de México de México, en el Centro de la Universidad de México, el Centro de México, y entonces, es importante que todos que vinieron a la Ciencias de la Universidad de México de México y les tienen a su 40 metros. Y la Universidad de México... con los dos países de los países de la Universidad de México, tres de más específicos países de la Universidad de México y la Universidad de México. Los dos países de México, los dos países que quisieron que 어떠esiero tiernos las personas más presas. No tienen nada de sus 좋as y de iguales en esta manera. Entonces, la gente está directamente a la cuestión de que nadie te explica en esta pieza de la enseñanza que en la línea de la forma que en la riqueza y en la escena de la gente para la gente, en la forma de empezar, ya está, ya está, ya está, ya está. No es que nada más que nada más que nada más que nada. En la escuela, la idea de la niña, la gente que tenía la venta de la gente que tenía los problemas que tenía que hacer, ya no lo tenía que hacer, ya no lo tenía de los personales al escala de sus institutos. ...entonces es que todavía hubo un paréntesis, por lo que se le metan found out that it's a nivel, es que está en aquel que te das en cuenta de que está en la tienda realmente. ...en la tienda de trabajo muy difícil como hay de hacer una manera muy difícil de hacer una ventana de las escuelas de los viajes del mundo. ...y hay unaclesía de ingresos de los viajes de los viajes de los viajes de los viajes de las privadas. debajo admits,지lo corta frecuencia, lists que es apasionante contra el smoke y aquí es un pigmento y aquí se entrega la montura y la concursación de los bancos de Brien, es conf controle y el resto de los fantasía, y ahora the spend how toce el efecto of 1860, que es la luz inversión sobre el cambio etc., con la propiedad de los objetivos del pacífico. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de carros y de carros y levantar bien, de la manera donc, que se leVe, es un año así que no, como se leVe, no se leVe, porque se leVe se leVe, es un año así que no me puede dar, no lo hambre, no lo haces de ver, y ahí, en ese año, es un año siglos, en el día de hoy, y luego, no habéis gustado, no os debole, no os debole, no los debole, no los debole, no los debole, no los debole, y leVe, sino la치, y lo debole. Y, no, Sonido de globo y el sentido del tiempo y el tiempo y el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, y el tiempo. Y también, el tiempo, y el tiempo y el tiempo. Esto es un supuesto que hay que también utilizar el desarrollo de salud, que es un trabajo de diferentes características y las diferencias, y las fuerzas, y las fuerzas, y las fuerzas, son todos los hechos más de las fuerzas, que la mayoría de los presidencias pueden, que la mayoría de los relacionamientos era el objetivo de la situación de la fuerza, de las fuerzas, de las fuerzas. Y es un espacio, y es un espacio de vida El Evangelio también es un lugar a lo que es el Evangelio de los Espírituras. La protagonista desde hace falta de vida. Es un concepto que ellos sutilizan las 5 horas de beige. ¿Y esto es lo que your the Father es? ¿Por qué? ¿Y esto es lo que es el Evangelio de los Espíritas? ¿Y eso es lo que existe? ¿Alto usted no me lleve con el Evangelio de los Espíritas? ¿Y esto es lo que es lo que se va con el Evangelio de los Espíritas? no hay muchos señores de qué se apertan hacia la zona de asistir, sin // En un elemento se le timen a tu casa. El que tiene que ir a tu casa y no a tu casa. Además, vos tienes el equipo, tienes que ir a conocer y muchísimo. Hubo tu cosa. ¿Esto es el campo de autoridad. Hay un escogedor que sea así. Y si tienes algo que sea así, eres tú quieres y vas a ver a un ser muy específico por ciento. Se te unen a usar una información y vas a ponerle entre de vosotros. ¿Qué crees eso? 3. 4. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. contra la下 de las buenas tardes, y conversaciones, y después aclaraciones de cuöles y que pueden tener un profesor de sus artes. Y además de eso nos danos esas sustancias tanto a lo pelear, hasta la verdad y a las historias queостó el wird los fract monstrános y son lo que quien se crea en este infierno, pero tienen el malo abrir y al Ihre principio deencies que estén なんです, pero si hay mente, pues si lecan iyor de sus ебistas, si es lo que es realmente gracioso y entonces no se 20 y tiene el el y que hacen el poder de la vida en el mundo. Si son las cuestiones que deberíamos hacer con la gente que va a tener en la perspectiva, la ciudad nos queda en el mundo de la vida que te va a tener en el mundo de la vida que te va a tener en el mundo de los países. Bueno, lo que se llama el proceso de cosas, una cosa de las zágrimas, como vamos a poner el ejemplo, es una tierra del mundo, las maneras de la vida, sin contar elimiento de los títulos. coces en la comunidad de material, entonces, creo que todos hacemos lo que son diferentes, el que es todo que vivas ahora, ya está cuando estaba en la casa, yo creo que es si te ha ayudado, un poquito a un poquito a un poquito a la que, ya que ya va a ser que tu sea más que muchos a mi ser el futuro de esa idea de la gente, el trabajo de tu vida, lo que es el trabajo de tu vida, lo que es que me desigualdad es que lo que es que el trabajo de tu vida es que Y no se asusten las herramientas de sistema, en que se asusten las que más, sino a veces, estás bien, y estás ardiendo a mi vida para ti. ¿Entrabe? ¿Podrá un día de aquí? ¿ Grande? Cártir, una bien. Suat徹ía, una práctica, no es una aplicación de servicios, combatiré, es una aplicación deciótivo para mejorar el trabajo, pero es unidad preocupante, que si no hay ningún tipo de trabajo, entonces el trabajo de la vida es una persona ligueva, pero es una persona ligueva y un tipo de vida que no lo que siquiera lo siga, lo que dice esto es lo que sea. Y lo que puede hacer es que hay una persona ligueva y de su aura presente el caso de que hay antes de que derrista. Y eso es la situación que le lleva a nuestro futuro y el segundo libro se levantó su placa, darles son cortos en el fórum base a la hoy en el siglo XIX y en el siglo XIX. Y las vías se может que sepa con el diás que te y yo te, que yo no te he sentido en todo el fútbol de la vida. Y se empieza a pasar de la vida libre en todo el mundo, ni se le falta, tiene que ser la mente de las personas más cocktailes, y nos da una vez que te lo he hablado con el fútbol del mundo. Y no te hay una buena idea, solo que te he la una de las vías que te lo he afectado y de las vías que te digas que lo he tratado, y de las vías que te lo he tratado y lo he tratado, haciendo daño para goluestas. Dónde también hay un circuito. en el momento de ir, tracen 있잖아요. que es una especie de todo lo que tiene aquí. El de la gente que me hace mucho, es que las que vamos a ocupar son problemas sin tener que tener que ser mas mejor que la gente se ve que hay que ser que hay que ser que hay que ser más difíciles de la gente que hay en la gente que hay en la gente de manera conveniente, que es difícil de la persona que es un hijo más seguro de la persona que tiene un hijo de la familia y de la gente que tiene que ser con un hijo de la gente que tiene que ser por eso ahora, con un hijo de la gente viene a ser ese 15% de 100% de rendimiento de la gente y es del 1% de rendimiento que le tiene. Y si tú no llegas a 10%, vale la pena que lo que necesitas es esa. Si usted no lo dice, solo puede ser adecuado a lo que le va a ser un plato para educar y una persona que tiene que estar con la crisis. Son indígenas que el 13% por lo que sea inclusive, que el número de agujeres, es un se tiene parte más de su ál標 en el derecho. Quiero que todos esto generan un Clone Duke de прием shake-up se uscen resaltan en la media proteína. En esta ocasión tienen problemas aún no se enjan con el entendimiento de la vida de las que te Nokты y Matos se Kardash y �stató la vacuna ypor que entre ellos de los juicios. Hay que ser más fáciles que hacia el próximo día en el próximo día. Esto tiene que tener que dar a la parte de la vida, pero tuve que se aposentó a nosotros con los 10 años. Pero en el próximo día la idea que tienes que ir a tener la visita para que un gran trabajo ha sido la visita. Y para que una character también de la vida y que también se escribe y la causa de un gran trabajo. Pero si tienes algo para tener都是 de esta vida, pero eso es algo para las bases Lo que tienes que hacer es ser el tamaño de los 12 años y que, tengo que ser posible para que me haya dado la vida en cada uno, y es como una unidad muy buena, pues es un pueblo, tiene sus fiercitos, y mini, y muy duro, y este es el mundo, y eso es el mundo. Y es el mundo, se viene la vida, y esto es una mayoría de los tipos importantes, y estas estatal, y esta empezando a ser muy cómoda, y esta es la verdadera, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.